Pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho, que tengo miedo Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo Pésame, pésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo Pésame, pésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo Pésame, pésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo Pésame, pésame mucho, que tengo miedo